Tras un polémico referendo en Venezuela sobre la anexión del Esequibo Guayanés, crece la tensión en el norte de Sudamérica por un posible conflicto armado. Venezuela anunció la anexión del Esequibo y moviliza al ejército. En una consulta popular impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, más de un 90% de los votantes, cerca de 10 millones y medio de venezolanos, aprobó la creación de una provincia venezolana en el disputado Esequibo, un territorio de 160 mil kilómetros cuadrados en Guyana. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ordenó publicar y difundir el nuevo mapa de este país, el cual tiene incluido en sus tierras a Esequibo y nombra este estado como Guyana Esequiba. Cabe recordar que Nicolás Maduro también ordenó a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y donde Georgetown ha autorizado que petroleras extranjeras y locales operen. Maduro también ordenó a las compañías petroleras extranjeras que trabajan en el Esequibo que se retiren, afirmando su derecho a hacerlo después de que los votantes venezolanos respaldaran los planes para recuperar el control del territorio en un referéndum el domingo pasado. Además, anunció la movilización de militares venezolanos a la zona. Guyana en alerta máxima. Frente a esto, el presidente de Guyana, Irfan Ali, aseguró este martes que las declaraciones de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, son una amenaza directa a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de Guyana, y rechazó las medidas que anunció el mandatario venezolano sobre el territorio guayanés. Ali anunció que llevará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ese organismo tome las medidas apropiadas. Las fuerzas de defensa de Guyana están en alerta máxima y se ha puesto en contacto con sus homólogos militares, incluido el Comando Sur de Estados Unidos, enfatizó el presidente Irfan Ali. No permitiremos que se viole nuestro territorio, ni que el desarrollo de nuestro país se vea obstaculizado por esta amenaza desesperada, apunta Ali. La posición de Brasil. El gobierno brasileño informó que enviará más tropas y vehículos blindados al norte del país, a la zona limítrofe con Venezuela y Guyana, debido al riesgo de que Venezuela use territorio brasileño en caso de un conflicto armado. Gracias. Gracias.